Así que esa es la clave, hay unas puertas generales de entrada de muñeca, yo se las voy a decir ahora, muy importante, está en el libro, pero tranquilo, una de las puertas, una de las puertas, es, esa puerta es, por ejemplo, un demonio, ok, aún, una ciudad, maldiciones generacionales, maldiciones generacionales, ¿cuáles son, qué significa generacionales? Bueno, básicamente los pecados que cometieron los antepasados, los pecados que cometieron los padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, otros, los pecados que cometieron ellos, dice la palabra de Dios, y es cierto, Jesús, diga, pasa la cultura de la generación, ok. Fue de un grupo, el papá, es un común papá de un grupo, estuvo contra mujeres, con mamá, cosas, pecados, con los abuelos para la guerra, mataban gente, O sea, no lo podrán Porque aquí está ese pecado Los afectó a ellos Entraron demonios a ellos Y esos demonios que estaban en ellos A su por la maldición esa Les pasa a sus hijos O sea, les pasa a nuestros padres A sus abuelos, a sus padres Y siguen a nosotros Y después siguen a los hijos A la décima generación Siete, siete, siete Pecado de Pero casi siempre los demonios Maldición Por eso es que mucha gente El hijo con diabetes Mamá con diabetes El abuelo con diabetes Y arriba Son maldiciones En la familia pobre Todas las pobreza, yo también pobre Son maldiciones que hay en la otra familia De uno que ya uno De uno que ya Nací Desde que uno estaba en el vientre Santa madre De uno que ya viene con nosotros Si no se gasta con una mochila ¿Cómo se acaba en el vientre? De uno que ya está en el vientre Diga más No, no se gasta con una mochila Pero hace nada Si Ya O sea Eso no fue el pecado de usted Ya nacieron los demonios No fue el pecado de ella Esos hombres son Generacionales Y para O incluso Estando usted en el vientre de su madre Hubo créditos Discuto con el esposo Lo que se había visto Pelea a los hijos Por ese hombre Muchos Los demonios Que traía usted De las maldiciones Generacionales Muchos Son influenciados Para usted Porque es su naturaleza Un demonio Un demonio De fornicación Poder decir algo Esa es su naturaleza Si está en usted Va a querer que Siga De fornicando Ya Acabó con la vida Fugar a su mamá A papá O ya Pero no sigue Ahora sigue en usted Porque si va a Le está en pie A esa mujer A esa hombre Sin fornicando Entonces A usted Así Incluso a por ese demonio Que a usted Pecada ¿Qué pasa? Entra más demonios Incluso El demonio De la quea persona Pasa Para mí A usted Tremendo Que problema Esta es una idea De demonios De demonios Cada pecado Mentira Pecado No perdonar No perdonar Pecado Resentimiento Pecado Amargura Pecado Y cada cosa Que se dice así Son demonios Que están ahí Si usted Fornicó Demonio Fornicación Si usted Hiciendo mentira Entra demonios De mentira Si usted De Aro De Usted Alguien No perdonó Alguien No perdonó Una mala noticia Es que Es que Los demonios No entran Solo Tienen Paquete Un reino En ellos ¿Se acuerdan del tipo Que estaba aquí? Que estaba ahí Pero no le pecó Porque hizo el acto sexual Sesolar con la esposa No entran Un solo demonio Entran Tien demonios Enseguida Lujuria Lasidia Están Pagan con miedo Que están Cantidades demonios Paquete Tienen Están En reinos Gracias a ellos Que el hombre fue libre A los poquitos De haber sido Este hombre Eso Pero Seguirán Puedan Seguir ahí Sigo aumentando Que tomen Ni trabajador Ya No puede Trabajar Desmantando Que son Los pecados Hay que huir Ustedes No oyen Al demonio Oyen Al pecado Que no digan Ahora Ay que ese demonio Fue el que Nuestros demonios Es malo Maldito No No Además Ni Ustedes Ni impugnan A ningún demonio No impugnan A nadie Dice la palabra De Dios Bendecir No maldecir Eso aplica Con todo Eso como El enemigo No lo maldigan Las demonios No lo maldigan No lo odien 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 al pecado Odien al pecado Corte Esas amistades Que ahorita no te para cerveza Lo que sea Corte Eso ya Ya es Personal Todo lo que tengan ustedes Y lo que tengan ustedes Y alrededor de ustedes Sea para edificación Amén Amén Esa la palabra Dios Entonces Bueno Que está Dile o no Que está En estos pensamientos Lo que no No es Pongan su teléfono Y corten Que es el personal Que usted Aquel amiguito Aquel amiguito Que estuvo Usted Era joven Que está Y está Cazada Ahora Y tú tienes Sobre Apuntado Al teléfono Que sea Búrrelo O si quiere Mantenerlo ahí Para que vas A analizarlo Pero Recorre el riesgo A menos Que te madurren Para que te vas A analizar De la mentira El evangelio Por ahí Fueran cortes Entonces Acabamos Estas cosas Porque Este Cazado Amén Bien Si Es que Empiezas A limpiar Ustedes A partir de hoy De cuando Al día Tienen Escusas Porque Ustedes No sabían Cosas Pero Que también Otras cosas Hoy en día Tienen Para limpiarse Recuerde Que uno Tiene Conocimiento Adquiere Algo Para ponerlo En práctica Yo voy A la universidad A la medicina Para estudiar De doctor Yo no A la medicina 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 Para que Hacemos los Cantaciliados O no Ejercerlo Entonces No me doy No estudio Me voy a traer 5 años Estudiando En la universidad Para no Hacer lo mismo Como si No voy a hacer Nada No hago nada No voy a Me quedo Hacemos Estudios Igual Ustedes Están Aprendiendo Esto Para ponerlo En práctica Si no Va a ponerlo En práctica No lo coja Así que A la medicina Queda aquí Porque Da igual No va a usarlo No va a liberarlo Ponga en práctica Esto Ok Empiezo Que limpiecen La vida Totalmente Y Para adelante Las cosas Vienen Para atrás Por un llano Ok Borrado Todo Todas Aquí son Para que Inhalante No La vida Ustedes Comentan De errores De aquí En adelante Enfrente Bueno Limpiando 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 Que te deja Adictivo Al trabajo Si Hay de mona Trabajo No hay Si claro Pero usted Va a salir De esa cosa Pero usted Tiene que hacer Que ahora Tiene un teque Con ver Con comprar Trabajo Ahora mismo Se te libre Ahora Usted no vaya A pasar O buscar Los amigos Que aquí Te ven No vas No vas No vas No vas No vas Y la rica Trabajo No vas Tienes que alejarse Alejarse Igual de la Fonografía Esa Tiene gente Que tal Trabajo Afría Porque hoy En día Eso Comenta Comune Que usted Esta Televisión Que usted Se interese Celular Usted Obito Canece Para que Ustedes Como parezca Bien Totalmente No caiga ¿Señor? 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 Bájatele ya A los demonios Que están en usted Por los pecados Que cometió Antes de llegar allí Bájatele ya A los demonios Que lloran ustedes De que usted Nació Para acá Que usted cometió Pecado 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 Bueno Ya Encantaremos Una epidemia Y demóname Usted Bueno Ya Lo vamos a sacar Pero no le da más demonios Amén Amén Como dice la palabra de Dios El cerdo Vuelve A su vómito No el perro Vuelve a su vómito Y el cerdo A su vómito No vuelvas a cometer eso Incluso este hombre Que estaba aquí Para ese sexo Oral Imagino que usted No le da más ganas De volver más A hacer sexo Oral con la esposa Si se ve Bueno No se ve ahí Incluso me cuenta A mí después Que la esposa Yo estaba en el video Y se puse a llorar ¿Sabes? Entonces Que Ella no se estaba A tocado de él Ahora Porque podía entonces Lo de nuevo Que estaba en ella Entra la palabra El esposo Que era un tan asustado Con ese video Con el paso A su esposo Y que la pose En su juego Es muy delicado Es muy delicado Así que Los pecados Pecados propios Que son muchos Yo después te voy a decir No creo que tenga tiempo Porque yo voy a degustarte De degustarte Un poco de pecado Comunes Que no habría Que no habría Hemos matido ¿Qué? ¿Cuánto vaya? No, vamos a ir largo Porque la pasaría Un cuarto Un cuarto hora Para descanso Y una hora Una hora ¿Cuántos meses Para regresar Y una hora Eso que fue la que me dijo Ella una hora Para un descanso ¿Y tú qué ha sido? Por esto Tú no querías venir A nada Mientras que a regresar Y entonces Primero es Maldiciones internacionales Otros pecados propios Otros Traumas Acidentes Que entran De monos En la persona Porque el trauma Que tuvo usted En el pasado Incluso Nuestro padre Para traumas Un divorcio Es un trauma Encontrar al hombre Con otra mujer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene otra mujer? ¿Cuál es conmigo? Que la fue mi cara Son traumas Que a ustedes Entran De monos Un accidente Incluso un tento A arragos O te van a arragarlo Se asustó De monedio Entran Traumas Cualquier trauma Que tiene usted Y aquí No te voy a cantar Sobre todo la mujer Ha sufrido mucho Déjenme decir a ustedes Hombre con toda Con todo respeto Pero con todo Ya de parte de Dios Y con cualquier experiencia Yo también soy un hombre ¿Qué? Nosotros no hicimos un malo Él no hicimos un malo Con las mujeres Él no hicimos un malo Con las mujeres Nosotros Hemos hecho sufrir mucho Con el machismo Tener uno, dos, tres, cinco Mujeres al mismo tiempo Es una Totalmente desastre Haciendo sufrir A la pobre mujer Que las mujeres Haciendo sufrir Las mujeres Sufrir Muchos sufrir A muchas mujeres Con el trabajo Con mi canto adultero Con mi canción Tomada de maquería Esas cosas Gracias a Dios Mira yo lo he visto Gracias a Dios Que no me sacó De ese mundo De mujer y a De mujer y a Gracias a Dios Que no tuvo un ciudad Gracias a Dios Gracias a Dios Pero yo estaba asustado Pero yo estaba asustado Porque yo estaba asustado Porque yo tuve Mujeriego Como muchos de ustedes Han sido todos los somos No me acuerdo Una enfermedad Se venía Tremenda Eres Un plan agradecido Con el señor Cuando yo no Yo no quedé Haciendo la prueba De SIDA Por el temor Yo decía No, seguro Yo tengo SIDA SIDA La mujer Y como es Es una enfermedad Que no sé Que yo hago el proceso A la hora Y la mujer tiene SIDA Yo me acuerdo Con ella Y yo decía Sintomas en seguida No Si no duran 15 Creo que son 15 años La persona puede estar Como si no Ni síntoma Pero tiene SIDA A los 15 años Venía que eso se va A la luz Que estaba asustado Gracias a Dios Que me tocó hacerme La prueba de SIDA Porque en Estados Unidos A veces Para el trabajo Deciría que ella Quisiera la prueba de SIDA Si La prueba Tenía El trabajo Cuando yo hubiera El resultado Que es negativo Ay, gracias Señor Gracias Señor Es posible que Algunos de SIDA Mujeres Es posible que Algunos de SIDA Porque el hombre Fue infiel Usted no fue infiel El hombre fue infiel O es infiel Es que para Tu espada Es el cuerpo Aparte De los demonios Que entran Aparte De los demonios Que entran Estoy delicado Porque es una realidad Mucha gente Está muriendo Cada vez La corda de SIDA Hay más Más gente SIDA Más gente SIDA Más gente SIDA Pide Pide para nuestra esposa Porque se suplir Ya mi esposa Se nos quitan Ya Oye Mi esposa Incluso a veces Me recuerdo Cosas Y la agarro Y le digo Amor Y me voy a firmar Contigo Y me voy a firmar Y me voy a firmar Contigo Y me voy a firmar Se perdonó Y me voy a firmar Cuenta Señores Todas las cosas No se suplir Mucha mujer Si es un regalo Tan grande Que Dios Le entrega a uno A un ser humano A una mujer Al lado de uno Es un regalo tremendo Para una madre Para cuidarla Es un regalo tremendo Es un honor Para el Señor Le da a uno Un ser humano Que piensa todo Es diferente Que le entrega Un carro Un objeto Una casa Pero un ser humano Que piensa De todo A la cocina Y uno Portamos uno mal Es como una estupidez El diablo No lo va a matar De esto Somos desconsiderados Aunque también Que hay mujeres Mujeres Aunque son Pero más Prodomina El hombre Entonces Hacen mucho Sufrir a las mujeres Aquí no tuvimos El sufrimiento Porque así Las mujeres Sufre mucho Entrando Con el sufrimiento El sufrimiento No entra solo Entra dentro El demonio De tristeza De soledad De desamor Y se siente Rechazada Por ese hombre Porque está Con otra mujer O estuvo Con otra mujer Entonces Un paquete De demonios Un paquete Que entra Que está En la persona Que es que se Pecaga la vez Pecados O sea De demonios Que están Por traumas Accidentes Usted estaba Empleado Trabajando Bien en la empresa Y usted lo botaron Incustamente Incustamente Lo botaron Usted quedó En la calle Se juntaron Mientras el demonio Seguía resentimiento Seguía tristeza Seguridad De creación Entra el demonio Y cae siempre Seguía dentro Con demonios De enfermedad Y también Con demonios De pobreza De ruina Atravemos No de lástima Entra Es un paquete Entra Interpretuales ¿Ok? No se asusten Todos Todos Tienen solución Y usted Porque cada solución A todo Es la ventaja El reino La ventaja La palabra La palabra de Dios Que nos dice La cosa Nos va a dar La llaga Nos toca la llaga Pero También solución A esto Vamos a darnos A la cura Continúen En victoria Y la equipa Antes Viene una vida De ustedes En victoria Porque en Jesucristo Hay victoria Porque nunca pierden Una batalla Dios Sob poderoso Entonces Tramas Ascientes Traten Encargar eso Desde ya Ustedes Deben Corregir eso Si ese hombre Está Pues Calzamiento Se trata Los limbrados hombres Porque yo soy hombre Yo fui También Yo tuve Insecuente No es que yo Odio a los hombres Porque una gente Que están Si hombre Si hombre Si no Que uno sabe Que Como se por Como con la mujer No sabe Arreglen eso Mujeres Ustedes valen Háganse valer No se Impresotear Por ese hombre Ustedes Oren Todas las cosas Pero ustedes Paren Todas las cosas Ok Hay una Hay una Hay una Concusión Para el producto Del matrimonio Y por ser Mujeres cristianas Casadas Y cuesta Por la iglesia Casadas Grande casadas Pero con un hombre Que ya está Tres, cuatro, cinco mujeres Con ella Junto con ella Y se muerto así Casadas a ese hombre Porque no se que No se que Hay una Para la conclusión Esa Fuerza Que hay muchas mujeres Que han muerto De sida Porque ese hombre Le trajo sida A su casa O con herpes La mujer Es un caso infiel Por eso Es un infiel Porque es una mujer Y ese hombre Con pastores Que no han discernido Bien la palabra de Dios Y obligan A que esa muerte Ha siga Aguantando A tan pobres Han matado A la mujer A golpes La han matado Disculpa El aviso Es parte De la iglesia El pastor Que no Que no Que han dejado A la pobre mujer La tan humillada La han humillada A la pobre mujer Una hija de Dios Una perra Es una mujer Que es de Dios Que es una belleza Ante los obedeos Han puerto La mujer En lo que es En Cristo Jesús Todos somos iguales Hermano En Jesús No hay blanco Ni negro Ni blanco Ni rico Todos somos En Cristo Jesús Iguales Bueno eso es lo que no Más que hay que explicarle A la gente Por eso voy a hablar Sobre el matrimonio En un día Esto porque Sacar el doble A la gente Que están Mal informadas De ser Por el mar Sufriendo 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 Hombre Inmitiendo Marihuana Ocarina Adelante de ellas Mujeres cristianas La le pegan Hasta que Él ha cogido La mate Después Van a maldiciones Generacionales Pecados Otra que entra Por palabras Bueno Esta es casi Parecida a maldiciones Generacionales Que es maldiciones Por palabras Maldiciones Por palabras Entre demonios Bueno Hablé maldiciones Generacionales No Bueno Eso es una parte De pasado Ahora maldiciones Por palabras Bueno Ahí lo que Estuvan aquí Escrita un poquito De eso Pero A lo mejor Esprecala De eso Y para los que No llegan De nuevo Pues Será De nuevo No tomo Contas bocas Es A esta Es de bendición Contrapar De bendición O de maldición De bendición De bendición De maldición Lo que usted Hable Será En el mundo espiritual Es así Lo que usted Dios hizo el mundo ¿Qué? Palabra Soy el mundo Con su palabra Pero la palabra Tiene poder Que nos insta A decir Jesús Bendigan Bendigan O maldigan Bendigan Aún a sus enemigos Bendigan 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 O maldigan Bien Nosotros A nosotros Hemos Hemos Maldecido Y también No saben decir Aún Caen otros maldecidos A nosotros ¿Qué es maldecir? Maldecir Mal 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 O malo Decir Hablar Maldición Hablar Maldita Ustedes le dicen Tú eres un toque Tú eres un bruto Esa es la maldición Que hay Entendemos De Toque De Bruto Los he encontrado No me han encontrado Los he encontrado Entonces Es posible que usted Se acuerda La vigen La vigen O usted Se la vigen Ahora adulto O pequeño En la escuela O los padres O alguien No importa Se cumple Tú eres un fracasado Una fracasada Ojalá 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 Tenga más Hijos No dice la palabra Te maldigo Pero Pero Es una maldición Que hay Tremendo Tremendo Como usted Esta mamá Que le dijo A la El hijo Ya es un pastor Ahora Tú eres Le dijo Tú eres Le dijo La mamá Bueno Me ha contado El demonio Pero ¿De cuándo Habla? Le ha contado ¿Cómo entraste? ¿O porque Está tal? ¿O porque La mamá Le dijo A él Tienes mano del hombre Mano del hombre Todo lo que tocas Destruyes Y el demonio De la destrucción A ese hombre Por eso que Ese hombre Lo que entendía Nada Operaba Entonces Entra Porque Cada vez Cada cosa Que yo aquí Dicen Ustedes Van a estar Analizando Pero ¿Qué? Vamos Por la vida Estamos Que Todo eso Hay Ustedes Para que Ustedes Le agradezcan Los libres ¿Qué? Pero Un miedoso Una miedosa Pero Un cobarde Entra De donde Hay miedo De aquí Mucha gente Mucha mejor Persona De miedo Porque De aquí En el ciclo Se le dio Un miedoso De miedo Con palabras Aparte De traumas Porque Hay traumas Que están Un miedoso Un miedoso Muy conocido El miedoso El miedoso El miedo El miedo Hay un miedo Que ustedes Hacen Para que Tu huyas O sea Atragar Tu huyas Es un miedo Pero 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 hay un miedo De donde La cosa Da miedo Así que No es Miedo De Dios Son demonios Y miedo Que están ahí ¿Qué? Hay que sacarlo A quien Le dije Juega Una hermana Aquí De usted Le dije No Ahora que Tú vas a hacer Una liberación Y tú Puedes Que afronte No 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 Aprende ¿Qué? Hay un miedo Hay un miedo Ahí Le digo Yo estoy En esta Y yo En esta Parte No Si no Me adquiere Todo Pero Tengo una experiencia En esto Y sé Como asunto Y a Tengo una De Igual Aunque Todo Ya Aprendo Aprendo De ustedes De escuchos Que no Con lo que Pasa Entonces Palabras Malditas Ni en juego Digan eso Porque he Encontrado Dijon Diciendo No Yo sé Que lo dijo En juego Pero Pero Lo dijo Y nosotros No estamos jugando Porque Ahí A veces Nosotros Un cariño Aunque Yo no Digo Ya Bueno Yo digo Un cariño A mi esposa Pero Le digo Palabras Buenas Por ejemplo Mucha gente Cree Que Mi esposa Como así La gente Cree Que Mi esposa Se llama Reina Cree Que Se llama Reina Que Mi esposa Se llama Gladys Pero Siempre Digo Reina Mi Reina O sea Le digo Siempre Palabras Buenas Y De hecho Es mi Reina Atras Morena Palabras Bendiciones O sea Que algunos O mucha gente Dice Si la El esposo La esposa Es un poquito Morena Hay Hay Te Grito Mi Gordito Mi Gordita Entra Ninguno De Lástima También Ahí Rechazo y si el demonio es obesidad no lo he encontrado obesidad en un demonio o sea, hay cosas que hermanos profesor en el Cristo en su pensamiento ataca la palabra de Dios su lésico su lésico ataca la palabra de Dios tiene que cambiar el disco duro que está aquí dentro del cerebro con más a la palabra y lo viejo se va renovando se va renovando, se va quitando y va a estar apostando la palabra de Dios y usted lo que vale es que dice que usted no la aposta porque muchos muchos dicen la palabra esa sin pensarlo, hay una de ellos y la dicen, bueno la di claro, esa de Dios mira en la forma de ser la persona que ya es eso como un abogado o sea, natural y hace parte de la personalidad de la persona tratar a esa persona, a ese hombre así o así o así hay que renovar todo eso no sé porque entra en demonios demonios y yo le voy a jugar como el pecado como el pecado porque es la palabra de Dios porque yo conocí la palabra de Dios muy bien y como la conocí muy bien ellos saben que sí y que no y yo la mismo sé porque ellos saben pero como usted no la conoce ah, ahí está para pero usted para mí porque ellos saben que está pecando aunque este hombre no sabe que suena pecado hace la cosa sexual con mujeres por hacer su asesor oral muchas cosas como hace en el mundo lo traen todo en el mundo cara asesor anal eso yo no lo creo para eso entonces entran demonios están creando demonios ¿te cuento que no lo hace ahora? aunque muchos lo están haciendo actualmente aquí muchos lo hacen porque eso es natural porque ha habido mala enseñanza no, la doctrina eso no lo hagan en la iglesia por eso Dios Dios mío yo no sé porque todos vamos a rendir ante todos vamos a rendir ante el animal de Cristo todos vamos a rendir todo lo que nosotros hemos hecho y hagamos hagamos hecho no hecho todos vamos a traer a rendir ante el Señor vamos a rendir cuentas todos todos vamos a rendir cuentas ante el Señor vamos a sacar los cabritos de un lado sobre todo el otro lado bien estas son puertas generales ¿ok? entre lo voy a mencionar como puertas generales cuando digo generales quiere decir que ahí esas generales sean generales también específicas ¿ok? otra y grande brujerías brujerías la grande y la la más común la más común más común porque es la más común porque la que he encontrado en casi todos los cristianos cuando digo cristiano es cristiano porque la liberación es para los cristianos ¿ok? una persona que es del mundo que es inscrito no se puede no puede ser libre aunque yo quiera ser liberación no pasa nada además me acuerdo en el lío tratarse de liberación de una persona que no le entrega el corazón a Jesucristo me acuerdo en el lío por eso yo no lo hago y está por tanto yo no lo amo y usted cancelan ustedes a deber a a a a a que no 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 no le diga así porque el demonio que está allá te va a atacar porque usted no puede hacer eso porque esa persona le pertenece a reunión a las tinieblas que son un término diferente tiene que respetar el reino porque el que perece de ser 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 satanás es aunque no cree satanás es y hay que respetar entonces burguería lo encuentro acá con los cristianos y lo que más abunda el éxito el éxito usted es exitoso usted es hermosa ¿qué es lo que más me gusta? bien plata cogerado bien usted es buen alumno una alumna de la escuela usted es sobresaliente esas son las partes éxitos hay gente que está contento salera que lo va bien usted o a la iglesia que está operando ¿de qué se va a alegrar? por ejemplo ¿de qué no se va a alegrar? ¿qué va a querer que usted sea destruido que se acabe eso? y en que lo haga usted bonito ¿de qué va a querer que usted quede calva? ¿tiene un hogar muy bueno hermoso usted en santidad habla con todo bien con la necesidad va a haber gente que va a querer que eso va a ser destruida ¿qué hacen? ¿que corren a qué? a la rogería a la rogería ¿y cómo la rogería? funciona reno alquiler es un tremendo que reno alquiler tiene poder reno alquiler brazos rogerías fatalismos que no rogerías que hicieron a usted o usted le echó a alguien yo te lo he encontrado que mantiene el fuego ¿no? yo para conquistar yo a mi esposo le eché rogería y su mamá era para conquistarlo cuando el hombre le eché brujería a la esposa para conquistarla lo he encontrado brujería ¿qué es eso? démonos libres o démonos que está ahí hoy en día siempre ha sido una constitución en el interior o pero usted tiene eso es pecado por lo influenciado algo que Dios con ustedes de hecho de que quiere usted y debe arros o nada o todas las cosas pero Dios quiere a veces Dios Dios demanda más cosas cuando nosotros conocemos lo que se nos hace o lo que incluso el ser humano hace debe hacerlo como un propósito un objetivo que si Dios nosotros nos recalcó conocer a Jesucristo hemos nacido de nuevo vivir un porté con la palabra de Dios que es para algo para no continuar haciendo actuando de acuerdo como antes de conocer los sujetos me dio nuestro propio yo el bueno yo y yo mi placer de carne mi placer de Dios no sé qué no eso eso fue emitido cuando uno estaba allá en el pecado él él nos apretó un preso de sangre y nos compró un rescato pero para algo él te manda frutos para algo para usarnos es que usarnos él quiere usarnos que usar el Espíritu a través de nosotros haga muchas cosas nosotros ni que queremos ni que él haga las cosas a través de nosotros pero para eso tenemos que dejar muchas cosas atrás de nosotros para poderlo usar les explica como ustedes no por reconocieron mucho a Cristo van a haberse intentado como van a contra Jesús en hoy pero de esta manera tiene un llamado para hacer algo el Señor lo llamó y usted que va a aceptar a Jesucristo hoy solo para algo para servir ustedes aquí van a ser o somos oportunados que van a ver el poder de Dios en vivo Dios no solamente de palabra en amor y de poder en amor y poderoso que van a poder y que van a ver el poder de él a los que van a ver el poder de él o sea que su fe va a aumentar más va a aumentar más pero va a aumentar más para que esa fe te va a aumentar más para que esa fe te lo van a impulsar a creer que también lo usa usted para ayudar a otra persona y como está la verdad la verdad es que el mundo espiritual demoníaco satánico es real que los burgos son reales que la brudería de pisería es real muy bien así es es real que a ustedes muchos de la han metido jugería está diciendo más que muchos de tienen cientos de demonios ahí adentro en este cuerpo en estos momentos no están afuera los demonios afuera de ustedes están muchos demonios están perdiendo ustedes ahí y yo voy a mí me están escuchando y están viendo todas las cosas que pasan aquí bueno no tengan miedo es que para nosotros que Jesucristo es mucho más poderoso que todos ellos es una verdad aquí hubo muchos demonios de tristeza aquí desde que hay la soledad aquí hay el sufrimiento que hay son demonios que entrepito a eso como usted y yo la diferencia es que usted tiene cuerpo y alma y ellos no tienen cuerpo y no tienen carne son espíritus pero son como usted y yo de que ellos hablan y es en esta lucha andan todas las cosas pero usted no lo ve no lo ve son ellos que están en usted y son muchos de ellos que no permitieron que muchos aquí hoy no llegaran eso es como entonces piensan esa parte de que de que ellos hacen que la gente no venga porque habitan en la persona y los controlan los controlan de tal forma que la persona cree que son ellos pensando ellos haciendo pero no son ellos son manipulados por los sentidos demoníacos que están dentro de ellos en su mente en su corazón manejándolos y destruyéndolos poco a poco destruyéndolos en los lugares familias buscándole a ese hombre mujeres para que se acueste con mujeres y quise para el infierno y entre más demonios a ese hombre a esa mujer presentándole hombres para que se acueste con ese hombre y queden más demonios y queden más saltados con demonios y que no demonios la destrucción y saben para enfriarnos lo que están haciendo ellos y les decía Dios está armando este ministerio para ver como ustedes van a ver la verdad para que ustedes abran todos y no se den manipulados demoníacos que están derrotados pero la peor persona no se dan cuenta cuando ellos como si ellos como si no fueran derrotados y lo controlan a las personas si si están afortunados todos ustedes simplemente yo afortunado de conocer oír la verdad y no se dejen manipular entre demoníacos que están destruyendo ustedes destruyeron enfermedades con tantas cosas de usted que no se da cuenta y cree que es el vecino que es la persona esa ese no es lo que no es el esposo no es el esposo solamente demoníaco que lo están manipulando a esa persona pero como usted no sabe si es una fella con esa persona lo que sea erróneo tiene que las armas que está no se va a la palabra de Dios pero si la palabra de Dios no la leía en la prensa de que la palabra de Dios la van a leer porque la única forma que es acaso demonios espirituales horribles que están manipulando que son grandes poderosos es a través de la palabra de Dios la única forma la única forma de estar libre de demonios son de Jesucristo de la palabra de Dios no hay forma no hay forma cuando yo antes que yo ser cristiano anterior incluso no cristiano pero no sabe la palabra que hacía mucha pesa mucha gimnasia pero los pesistas hacían muy buena pesa con un glúmen y yo no podía ni moverme para que me paralizaban y yo decía y yo estoy izquierdo porque no me puedo mover si hago pesa con fuerza no me podía mover mi cuerpo porque con poder son espirituales que poder ya más poder que nosotros físicamente la diferencia es que tenemos el Espíritu de Dios no la diferencia pero tiene poder así que no coma el cuento hermanos hermanas no coma el cuento espero que tenga oración aquí espero que tenga oración le comando en el nombre de Jesús todo el Espíritu demoniaco que están en estos hijos de Dios en este momento aquí yo quiero que le comando en el nombre de Jesús que le suelta en cada uno el entendimiento yo ustedes en el nombre de Jesús le comando ahora mismo que no molesten a estos hijos de Dios para que estos hijos para que no conozcan la verdad le cuento en el nombre de Jesús demonio que ustedes no operan en este momento no les crezca ninguna función en este momento en el nombre de Jesús sé que tienen ustedes un hecho de hecho legal en estos hijos de Dios porque estos hijos de Dios aún aún tan en pecado de desobediencia a la palabra de Dios eso lo entiendo perfectamente pero me estoy aquí yo le pongo en el nombre de Jesús de actuar ahora en los demonios incluso los principados en este momento acá no voy a operar aquí en este recinto aquí de trocar aquí pero le pongo en el nombre de Jesús sufrir todos los juegos ok vamos a hacer parte de hoy una parte y luego el pato me comentó que en la semana vamos a dar otra pequeña dos más conferencias después de la otra noche mi tiempo el tiempo de ustedes ok cuando me trabajaba en el tiempo todo de ustedes parte aprovechen parte de mi vida parte de mi vida porque esto es tiempo tiempo es vida parte de mi vida en todos mis años y mi vida que me falta de vivir esta semana es para ustedes la he perdido de mi vida para ustedes ok no estoy mejor que como ustedes no se aprovechen sean agradecidos por el Señor amén amén esto no se ve diario eso no lo predican esto no están hablando de los pastores desafortunadamente tiene muchos pastores están atados de demonios hay que decir pero que les digo a ustedes aquí son cosas que yo lo he vivido que conozco bien yo estoy dentro de mucha gente han sido liberadas pastores pastores enteros pastores enteros han sido liberadas me han llevado a sus lugares a su iglesia para ser libres ellos sus esposas sus hijos los diáconos los alabanza todos en mi iglesia así que le hablo con toda autoridad de parte de Dios porque tengo experiencia en esta área no estoy inventando no lo leí un libro para explicar lo que yo leí no en absoluto es la misma conferencia así que ustedes van a pasar partido en la vida la vida cristiana bien en serio y ustedes estamos de guerreros muchos están aquí la mala frita que conozco en tristeza soledad procesa va a ir ahora bien el objetivo es que usted va a salir de aquí porque no sea un guerrero no pase van a dar sujeción en nombre de Jesús van a reprender el de como no van a salir de conozco en casa en el nombre de Jesús que se ha de avanzar con guerra con nivel lo que digo pues es un guerreros ustedes es un guerreros es un guerreros de conozco en su casa de conozco de conozco de conozco de conozco de esa soledad de destrucción de borrilla sacarlo de todo y el conozco de guerrero guerrera en su casa y de conozco de esa monta de su casa se lo bendigo amén gloria león es una noticia es que es palabra de vida esto es palabra de vida palabra de poder de vida el reciclo que marca toda la biblia todo lo que es en el centro de la biblia digamos para el ser Juan de 16 de esta manera amó Dios al mundo porque el centro de la palabra de Dios incluso del universo es Jesucristo y la obra hizo una cruz del Calvario porque Jesús antes de la tierra Él siempre ha existido pero lo que hizo es una cruz del Calvario entre usted y yo estábamos somos pecadores que se puso lugar a nosotros en la cruz para los nuestros pecados un amor terrible realmente terrible Jesús vino realmente vino y se cruzó un lugar nuestro también vamos a hablar esto aquí es avanzado bastante entonces ¿cuál te dice? dice Juan de 16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unicénito para que todo aquel que Él tenga y creer tenga vida eterna no sé que arma tenga vida eterna entonces de tal manera tan grande forma tan grande tan o sea inmenso amó Dios al mundo el amor de Dios tremendo a que pues nadie se llegara en amor de Dios que dio a su Hijo unicénito entró su Hijo entró a su Hijo a Jesucristo ¿con qué fin? el nuevo triunfo el nuevo versículo lo dice ¿con qué fin? ¿para qué? para que en Él crea para que en Él en Jesús crea crea que ese Hijo de Dios es el cañón de la vida que murió sobre todo todo lo que es la plenitud que es el ángel omega que es el principio del fin para que en Él crea que vino a derrotar a la rima que no es aquí en la vida eterna ese es el objetivo propósito y de eterna no se vaya para el infierno sino para el cielo gloria a Dios eso es lo que digo el cielo es real el infierno también es real pero te opino yo no mando un día eso de no gracias a Dios les aconsejo esto de liberación lo que vamos a empezar aquí hoy empezamos es extenso es extenso largo se quiere capacitarse aún más en lugar la palabra de Dios y libros referentes a liberación aprender adquirir conocimiento el agrado entonces yo tengo libros prelivos la consejo que lo adquieran en mi página tengo conferencias gratis que todos los sábados doy ahí están en internet en youtube hay ni de vida o mí vayan estudiando que antes ustedes veían la palabra de Dios la humildad lo que la estudiaba o lo que la estudiaba tiene mucho en el día bueno gracias a ustedes al menos al menos le dan bien el día porque hay gente que ni la estudia va a dedicar más tiempo la palabra de Dios sea educante la de ella para adquirir conocimiento siempre hay conocimiento ahora usted no la va a ver la vas a estudiar que es muy diferente es importante porque usted no va a tener miedo no afectar el miedo pero si usted yo lo trajo aquí para entrenarse en el centro de ser libre y aprenderse de liberación pero usted no continúa creciendo en esto aprendiendo en esto más sabe que mi consejo para ustedes ni se metan en esto ¿me escucharon? amén menos ni se metan en esto aunque hay mayor opción metan o no metan tienen que llegar si usted no se sigue afectando en esto santificando todo lo que es santificado no se da en el pecado aplicándose en esto estudiando libros conferencias videos todo esto congregándose en iglesia todo lo que es usted ni se meta a espantar el demonio de su casa porque usted lo van a contraatacar para que no robaran mataran estudiar ahora yo a ustedes muchos de ustedes lo están matando están estudiando ya estudiando muchas cosas salvo muchas cosas ya este ya lo estudió ustedes ahora ya igualmente así que eso les 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 aconsejo esto no tiene vuelta atrás tiene que seguir 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 ove no cierre el daño y la cosa va a ser peor peor eso tomarlo como consejo ¿ok? como consejo es que siempre es así cuando uno está en el mundo espiritual esto sí así aunque lo mismo estudiando lo que está acabando esto como que usted lo está lo que está estudiando pero usted lo que está lo que está es que se le quiere afrontar eso para eso para eso para eso eso y eso y bueno cuando usted atacaban su hogar la familia todo el cuerpo ahí acababan todos ustedes ahí cuando usted se mara contra ello ellos no van a querer eso porque son muchos años en usted muchos años en la familia de usted bien atras bien atras antepasados de los padres abuelos por ahí en paz muchos años en la vida de usted y yo me voy a querer con su hijo de usted de armarse más de esto cuando y ese año ayer esta vez lo más pronto posible lo más pronto posible aprender de y 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 yo tengo una parte hoy y en todo día más hoy pero esto es el caso la ventaja es que hay solución a todo me da cosas ayer ayer yo una hermana que estaba aquí yo no entiendo de si la gente es el diablo es el demonio que estaba aquí ayer que está en tanto el país no hace no hace nada porque no pero en tanto el país se regresó se regresó acá porque está muy enferma y no lo van a operar entonces entonces dice hermana bueno es cristiana ¿qué? va a otra iglesia que no puede venir hoy porque va a otra iglesia mi hermana tremendo usted te dio la que le sanara yo la va a sanar a usted si soy nada la va a sanar a usted fue usted la que dijo no pero parece a la que le sanara es más que lo usted es sencillo hermana ahí está yo no entiendo la gente a veces no entiendo la gente pero son demonios que están ahí tú sabes que lo van a sacar a ver con usted y caballero de cada enfermedad de cada enfermedad o problema un 98% que son demonios que están ahí no se sacan ningún movimos movimos aquí en el creyente ayuda obvio con violencia y ya con violencia y ya mira ¿sabes qué? si no ir mañana eso no te va a liberar a ti sanar no le pidas más al Señor que te sane ¿por qué no? mira porque tú le pides al Señor que te sane y él usa al ser humano él usa a los ángeles en sus figuencias los usa en liberación en sanidad como un perro en pago los usa él usa él me está usando a mí en esto entonces usted le pido a Dios que la sane la trae por allá después va a ir para acá con la enfermedad está en paz aquí el Señor no sabe para que usted salga de los sufrimientos que está encima ahí y usted ahora no lo acepta no viene entonces entonces el Señor va a decir cuando tú le pidas a él pero si yo te enviré a alguien allá para poder sanar y me digan otra vez me digan a mí entonces ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? que mi ángeles yo ángeles no uso para eso cruza el ser humano nosotros para que para glorificar su nombre él no puede sanarse ya está pero ¿qué pasa? él dice glorificar su iglesia su iglesia que crea en esto y le dice que crean acepto la gente y su hombre está dando glorificado su nombre el nombre de Jesús eso es el objetivo de Dios eso es el objetivo de Dios y pues entonces Dios no hace ni iglesia ni usted nada sino que da la orden todo lo que tenga en fe sano sano el pobre rico rico pero tiene así Dios no actúa así él puede hacerlo pero no actúa así uno sabe que dice el ser humano al que menos cree uno lo usa él así que bueno no estoy engañando nada pero así da pena la página bien buena hermana buena ¿qué hora es? hermana llegaba un tarde llegaba un tarde hermana iglesia un consejo de iglesia o una suerencia la bendición a veces te quiere esforzo de uno esforzarse pelear a veces lo que va que va a bendición a eso le decían los depósitos señor hijo de David sangre señor y se devolvió ¿qué quiere que haga el señor? que yo vea la vida que yo vea la enfermedad él lo escuchaba incluso él sabía él sabía él sabía él sabía él sabía él sabía pero él le place y la misma él incluso dice tocar tocar o sea perdí ¿qué quiere que nos seamos perezosos? no lo digo con ustedes no sé qué ha pasado pero estoy para todos como ejemplo que hay que dejar que estar ahí si nosotros en el trabajo nos dicen a trabajar a las 5 de la tarde y estamos a las 5 punto de la tarde ahora más que una sanidad una liberación y esto aquí gratis fíjate ¿qué pago por ejemplo acá? ni uno ¿tú sabes cuánto cobran por estas conferencias? cada vez que hay conferencias o sea la paga hay que pagar porque hay costos ustedes saben que hay costos aquí para esto para esto para esto el costo el tronco 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 hay costos para venir aquí yo en avión hay costos costos hay que pagar el avión entonces hay costos ¿cuánto ustedes pagaron para entrar aquí? gratis y esto cuando hay conferencias la gente es factor por el tarif para cubrir los costos gratis bueno para que fueran ustedes no pagaron nada gratis aquí pero muchos acá no pero en qué cosa que el mundo espiritual es así ni gratis la gente va a ser buscar la bendición a veces se demoran de así que sean agradecidos con el Señor que estoy aquí gratis para usted el amor de Dios ¿para qué? para evitar menos barreras porque si no gratis no bien bien un poquito ahora cobrando menos el que viene amén es que hermano es la gracia de Dios es la gracia de Dios amén es la gracia de Dios aunque dicen por ahí que cuando algo cuesta algo más costoso es porque es bueno es mejor es bueno y lo gratis pues no esto no va a resolver malo porque es gratis lo están regalando o sea eso no es para decirle que es regalado esto es gratis entonces ¿para qué lo pongo? porque esto no esto es tan esto es tan grande lo que ustedes van a aprender aquí y van a ver es tan grande que es como tiene o sea no tiene precio esto no tiene precio esto es demasiado es como conoces bueno Jesús es todo la perla la perla todo lo que tenía aquí la perla que es Jesucristo porque esto es de Jesús esto es de Jesucristo esto es de Jesús esto es de Jesús ok vamos a trabajar ahora sin materia bueno espero que ya hayan más o menos porque esto lo que estoy hablando aquí yo esto es forma parte de liberación todo lo que es liberación es conocer la verdad conocer la verdad no libera conocer la verdad estamos liberando ya ya muchos de ustedes que están analizando ya de su vida ya están pensando como el asunto están aprendiendo amén así que ya empezamos liberación ya empezamos todo entonces muchos de ustedes están yendo ¿saben eso? usted cada vez está sintiendo más libriano más despejado usted cada vez está sintiendo más libriano más despejado muchos de ustedes están yendo ¿alguien siente aquí o algo diferente a como llegó durante el brazo quien se siente un poco diferente gente diferente más tenía un fuerte dolor que empezó antes de salir de casa y el grupo le dio a mi hija que no podía estar en la casa estaba perdón y tenía un poco rara mi esposo y mi esposo y mi esposo y mi esposo la verdad es que esto me ha explicado mi esposo que no siento porque amén 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 liberando se que así como ustedes han su diferente ahora hermanos como ustedes los que los hermanos que van a usted si los que están en esta última si porque hay que no pasen oiga un tarde podemos escuchar lo que le dice yo pero entiendo aquel que quiere más del señor aquel que quiere más del señor más en todo se acerca más al señor se acerca más a la cosa del señor se acerca más al iglesia se acerca más a puntos para adelante si o no lo contrario el que no quiere nada del señor que tiene o que tiene un poquito de acción está lejos del señor que está lejos del señor para tratar del señor porque no que es casi un poquito menos eso apliquemos siempre en su vida incluso en el mundo sufrado lo hacemos así cuando queremos por ejemplo hay una cola de comida una cola y ahí están dando comida y yo quiero comida pues yo quiero quizá lo que está en la raza así ponerme adelante porque yo quiero comida se me cae pero se me cae champú pero se me cae una nada ¿y sí? para los casados o para las humanas casadas y me tienen a esta pregunta, ¿con qué mujer, mi esposo, anda cuando estaba casado o no casado conmigo? Si tuvo muchas mujeres, novias, eso es sufrir o no sufrir, ¿qué pasó? Por lo más seguro que esa mujer, por respeto, por que usted tuvo otra mujer, la dejó a ella tirada con la otra mujer, le mandó que mujería a usted, esa mujer tan afectada a la esposa o a la esposa, y le manda incluso mujería para que usted no funcione sexualmente. Para que usted no sea feliz en esa área, por lo que ella tira, lo hacen. Para que sus hijos no estén locos, lo que sea, lo que digan ellos, mandan la palabra, la san brujería de trabajo, y usted se casó con un hombre que está mal demonizado y con una brujería, que tiene maldiciones ahí, de destrucción, para su cultura esposa, y usted considera eso con esa mujer, con ese hombre, le cayó a usted, esa brujería, de ese hombre que tiene acá, y usted mira esa prosa, tremendo, el mundo espiritual, de todo esto que tiene aquí, por todo lado hermano, o de ustedes autoanalizarse, considera, si nuestros padres, mi papá fue mujerero, y tuvo que formar a por las mujeres, hasta, me piden cuantos, o esta mujer tuvo su papá, o mamá, o su marido, me piden, o usted cuantos tuvo, su esposo, cuando tuvo, su esposa, cuantos novios, o pretendientes, tuvo, y que no hizo caso a ese pretendiente, o usted, o usted es adulto, o incluso su esposa, que también, y usted no quede, incluso su esposa la ama, todo bien, todo bien, no te la ha sido infiel, pero tiene una, hay una amiga, una mujer por ahí, que por aquí hay una razón, que no es a usted, y usted no quede nada con esa persona, y esa persona, y esa persona, y cuando usted se ponga más en esa parte, aunque eso es delicado, esa persona, usted le manda a usted, como usted quiere, no lo hizo caso, porque está casado, pero ella quiere con usted, o él quiere con ella, que va a hacer brujería, para que usted, se vea con ella, o él, nos ha encontrado, a pastoral, encontré una de esas, una pastoral, porque yo lo digo, le pregunto, ¿cuánto es un demonio ahí? eso es donde hay parte, yo le digo, ok, bueno, ok, el nombre de Jesús, ok, ¿quién es tú? ok, soy brujería, ok, ¿quién te envió? ¿cuándo te enviaron? ¿qué estás haciendo? ¿qué plan? y ellos lo dicen todos, entonces, el mundo de brujería, wow, tremendo, cualquiera, no sé cuánto corte, no lo voy a ir aquí, pero son separatos, ¿cómo se van? ¿en ustedes? ¿en ustedes es brujería? ¿en cada estado de ustedes? 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 ¿pero ustedes están conociendo de la verdad? abren de los ojos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿y que son muy bendecidos? ¿ustedes son muy bendecidos? amén ¿qué es lo que usted lo escogió? ¿para que ustedes vean los ojos? ¿está con esta información? aleluya ¿qué es valioso? ¿el valor es un teorio? ¿el valor es un teorio? ¿no tiene precio? ¿no tiene precio? ¿por qué? ¿este información tiene mucho valor? mucho valor ¿por qué? la gracia de Dios están dando a conocer ¿cuál es lo que ella? después ¿aquí está la forma? aquí está la forma cómo he encontrado cómo cómo hacen a la gente ¿ok? ¿es qué? de donde se está usted, para que ustedes estén preparados ok entonces queda el discernimiento, por eso es listo a que estudien libro, video, estudien todo esto para que ustedes puedan ayudarse a ustedes mismos y pueden salir de esas cosas, identificarlas como yo decía ayer, otro grande son los pastos pastos orgánicos o pastos que haya hecho usted es muy común es muy común es que los pastos para cumplirlos los pastos son convenios y uno en la ignorancia hasta curar esos pastos por ejemplo si usted tiene el novio o novia que estuvo o un novio de novia que estuvo le dijo yo te amo un par hace un pacto contigo hace de que nunca te voy a dejar yo también nunca te voy a dejar hay algunos que hacen con un poquito de sangre aquí también se cortan aquí y unen y unen a un pacto de sangre y hay que un pacto ahora que lo hacen de sangre poderoso no fuerte es un pacto que es un pacto que es un pacto que no fue correcto ya y luego usted deja a esta persona por otro o por otra hay que hacer un pacto ese pacto porque debe venir los pactos son irrompibles pero lo pueden romper porque hay que monos ahí usted le explico de fe como romper eso ok como romper eso alguien fuera y se selló con sangre pero es porque lo hizo usted o lo hizo su novio o su novia o su esposo lo hizo o su mamá lo hizo o brujo lo hicieron para poder excluirlo y pagan porque los pactos he encontrado pactos en donde pacto para poder para alcanzar el poder político hacen muchos pactos por poder y de hecho cuando hacemos pactos cae siempre esa persona que está siempre en puestos políticos como familiar protopolíticos altos en el gobierno y yo lo he encontrado que hacen pactos demonios ahí que entran en seguida usted ha encontrado gente que siempre están diciendo que se han repuesto en posiciones políticas siempre bien, bien, bien ese personaje como que siempre la nombran personas que ven mal y siempre la nombran ese puesto bueno, bueno no crees que todo pero la mayoría son pactos cantantes hacen pactos pactos satánicos con lo que entiendo alguien me envió un correo ayer que en España como que ahí donde la mata es muchos pactos hay muchos pactos satánicos en esta región no sé si te sabrá pero me lo han investigado dice no esta es donde hay la isla mata es patánico aquí aquí por eso que usted está firme y con el patrón firme ahí el patrón logré una forma para que una de esas cosas lo agarre a él porque cuando usted le sanita ustedes están aquí el diablo los demonios que están ustedes saben que están aquí y ya le avisaron a los demonios principales de aquí ya saben que están aquí y ustedes tienen que agarrarse firme fuerte ahora lo que ven es contra 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 usted contra ataje usted tiene que necesitar la palabra de Dios con formación para que usted pueda tan 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 en el nombre de Jesús tan 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 en ya los lenguajes de Jesús en seguida porque eres un guerrero es a Dios en los pactos satánicos en los pactos les partan la generación abuelo y se han pactos y la han entregado a la generación y los muertos que están ustedes por hacer pactos dicen que este es mío y es mío porque me lo entregaron hicieron un pacto y me lo entregaron y es mío y no me voy pactos muy grande muy común mazones yo estuve con mi familia mazón abuelo mazón por ahí abuelo mazón para para abuelo en Biting y me tienen y para pensar una logia de eso ellos le entregan siempre la cultura de la razón o sea en Biting te preocupo ellos le entregan siempre a sus tíos sus nietos solo le entregan todo la patanaza y si no la se pasa y el calor el calor que huele un son antiguo a poco ya que va a ver vamos a hacer un pequeño descanso porque yo sé que hay que información y quiero que ustedes no vayan no salgan de aquí por favor aquí ya hablo ¿no? aquí estamos baños los baños si si está bien a la entrada claro que van a que va a quedar grabado pero acá no te voy a explicar lo que pasó aquí y y pueden ver los videos una conferencia ¿señores son cristianas ¿correcto? no ya hubiera sido porque este es para cristianos no cristianos este es para todo el mundo de una u otra forma lo que explicamos lo que nos trata sobre estas horas de una u otra forma ella no es la excepción ella a ellas a ellas también la cobija la ataca porque todo eso maldiciones generacionales pero pecado con padres abuelos igual también ellos ellos tienen padres abuelos otros abuelos y también ellos también creen que tienen maldiciones es razones que va a ir con nosotros demonios que han pasado en la cinturón nosotros hemos pecados igual también ellas que dan pecados han hecho pecados a un fin del señor y ahora con nosotros nos pecamos nos entraron demonios igual también hay demonios los felices para todo el mundo mujerías cuando han hecho brujerías gente que ha hecho brujerías para acabar destruyendo el hogar el pelo lo que sea gordura lo que sea el hogar hay mujeres también hay mujeres porque ellos son seres humanos entonces esto que hemos hablado aquí a todos nos cae por eso es necesario que todo el mundo lo sepa todo el mundo lo sepa si hermana en la base de aquí estoy grabando parte de ahí y vayanse a la página de internet y ahí encuentran la información esto es para todos esto es para todo el mundo y más si ella era conocida de la palabra de Dios pues vamos se van a obligar a conocer la mala palabra de Dios para poder ser libre de romper esas cosas que ella está matando a ella como muchos de ustedes está pasando tenemos una obra y una obra se va rápido me hubiera gustado más tiempo pero voy a ir a batear en YouTube esta semana voy a estar aquí y vamos a dar una o dos dos sesiones más sin recursos de la semana por martes y jueves algo así miércoles entonces ahí tenemos libros tenemos libros hermana para eso o en la página de internet en YouTube en YouTube en muchas cosas entonces así rápida ¿y quién puede decir las puertas principales? generales explica primera puerta primera puerta ¿cuál es? ¿entra un demonio? ¿entra un demonio? ¿entra un demonio? ¿entra un demonio? ¿cuál es la primera puerta? ¿cuál es la primera puerta? ¿cuál es la primera puerta? perfecto segunda puerta ¿otra puerta? ¿cuál es la primera puerta? ¿cuál es la primera puerta? es que los tengo notados así ¿cuál es la primera puerta? ¿otras? traumas traumas accidentes que hemos tenido divorcio intentos del divorcio separaciones dos separaciones rechazos que hemos tenido en nuestros nacimientos o de pronto en nuestros padres que dan referencia más a un hermano mío más que a mí entonces hay demonios rechazos son traumas traumas que pasan ahí entran un espíritu de demonios ahí miedo todo eso y todo eso hay ¿otra puerta? los pactos los pactos que hemos tenido nosotros quien ha hecho contra nosotros y si entran demonios ahí son son puertas generales grandes para donde de una u otra forma entran un espíritu de demonios hay una puerta también que yo la descubrí con propia experiencia que es una puerta de las pesadillas sueños pesadillas ¿ok? por ahí entran muchos demonios a uno de una u otra forma uno durmiendo ellos ataquen durmiendo a uno así que usted sufre de muchas pesadillas que los persigue un león que sigue perro ladrón lo que sea que sabe que usted vuela que está de cuerpo vuela que están atacando a una u otra pesadilla repetitivas son demonios que están ahí ¿ok? entran ahí están ahí y también entran mucho por sueños cuando usted sufre de sueños usted de miedo o algo así entra mucho demonios de miedo en ese aumento ellos crean los sueños para que nosotros pues un sueño de miedo que da miedo entonces son puertas ellos crean la puerta para que entran el espíritu de una cosa ahí entonces hay que sacarlo ¿ok? tengo pesadillas sueños de hecho casi siempre cada pesadilla que tengo si es definitiva igual si hay un nombre específico ese demonio se llama ese ese nombre ese nombre ese demonio le dañen tu cuidado con eso ¿ok? le voy a decir tú una rapidez ahí no puedo entrar a la puerta pero tengo esta en mi corazón necesito a ustedes enseguida la puerta acuerda la puerta la puerta le dijo que cuando hacen relaciones sexuales publicación de los novios o novias en el pasado hicieron el sexo ¿ok? eso fue pecado también fue pecado algo muy común que le pasa a aquellas personas que hicieron eso en el cual yo también cuido eso aunque nos casemos aunque ya no vivimos todavía vamos a tener pensamientos o sueños de esa persona que hace años tuvimos relación con esa persona novio o novia que tuvimos en ese entonces relaciones ¿ok? sueños ¿por qué? porque hay amarras ahí los demonios de amarras que entran ahí los demonios de aquella persona entraron a usted en ese entonces y demonios de usted entraron a aquella persona entonces son los demonios así en usted y por eso que usted cuando llegue a vivo y esté casado tiene sueños pensamientos de esa persona eso no es normal eso no es normal pero muy común a la mayoría de nosotros no por ser una palabra de Dios andamos con el uno con el otro entramos de monos entonces hay que atacarlos ¿ok? especialmente se manifesta ahí en esos de noche y por eso es que por eso es que si usted llama a esa persona esa persona vuelve a usted o vuelve a infiel con usted ¿por qué? porque ese demonio que está allá sabe que tiene un demonio aquí un compañero acá y se juntan aunque usted no quiera otra vez el cual es tenerlo hasta ahí y venga esta mentira a usted y dice ¿eh? este wey llamamos con la de cara para ir con un la hijo así que no simplemente a mí ¿cómo le ha ido a esa mujer o a ese novio que tuve yo? o a ese novio que tuve yo ¿cómo le ha ido? después le ha ido y usted le llama a aquella persona son los demonios que hacen eso para que usted para que usted vuelva a caer a esa persona porque hay demonios de la madre de esa infiel que ha sacado eso es un proceso que ha sacado en el libro lo explico en el libro yo explico cómo se va a sacar a su demonio de uno ¿ok? porque ha sacado uno por uno hay que sacarlos uno por uno es un problema eso tremendo el pastor no cae entonces ya sabe pesadillas son casos de pesadillas que tenía yo hay mucha gente que hace horas horas erróneamente hay mucha gente que ha venido ahora erróneamente y hay que hacerlo otro unas puertas fueran las puertas ustedes comunes unas entradas demonios comunes así de rápidos y con esto acabamos para poner aquí alguien que al frente hacer el abrazo ante ustedes para que ustedes vean cómo esa persona queda libre de demonios y bueno que hace que no hace ¿ok? no se asusten porque el demonio aquí no tiene vocación ni un espectáculo yo se lo pongo en el nombre de Jesús así que esto es en orden ¿ok? orden yo soy Dios de orden y no metimos ni un desorden en ese aspecto entonces hay un dictado aquí rápido o sea ¿cuántas entradas de muñecas? adorar a San Gregorio no sé cómo se llama San Gregorio demonios San Gregorio aquí lo conocen pero en Colombia sí en Venezuela mucho más ¿ok? si usted alguna vez tú adoró a esa imagen que son demonios ese demonio está en usted ¿ok? o si tú en su casa ese demonio en su casa en una imagen de esa imagen ese demonio está en usted ¿ok? déjase libre ¿o tú? ahí está usted o si usted o usted incluso le colocaron el nombre de... errónea ahí lo expliqué pero voy a explicarlo a usted si usted le colocaron el nombre de un santo ese demonio de santo está en usted ese demonio que si tú es tu padre ese demonio que tú es tu padre dice bueno si tu padre no fue libre ese es más seguro que ese demonio va a jugar a usted ellos se quedan en el núcleo familiar entonces la cosa es delicada esto es para decir ya no están los demonios pero tiene nada que ver con eso los demonios no respetan pinta ¿qué conocen ese nombre? ese nombre bueno oye ustedes son como colombianos no se lo olvida no se lo olvida no se lo olvida eso es lo bueno lo que yo en Estados Unidos ya ya venimos en Estados Unidos pero todavía no digo lo dicho polombiano ese es lo bueno ese es lo bueno lo que hace ese es lo bueno entonces ya saben que tienen que ser ojo el nombre de ustedes el apellido de ustedes o el segundo que saben el segundo nombre de ustedes le colocan el nombre de ustedes o el segundo nombre de ustedes ¿qué? María de los Santos uy papá que hay muchos demonios de santos hay perdón los que son católicos pero es la verdad yo trabajo en la letina en la letina yo trabajo en la letina yo trabajo en la letina yo trabajo en la letina y sé lo que es eso entonces la palabra de Dios lo prohíbe bien si hay abortos si alguien cometió aborto o vendujo o alguien en aborto recomendó a alguien no esto es un aborto tiene de inmuno también usted de aborto tiene inmuno de muerte de asesinato tiene usted hay si usted cometió abortos yo cometí gracias a ti perdonado yo cometí como 4, 5, 6 abortos ahora que tuve fui mujeriego cuando no tiene mujeres así es mujeriego ese es un rollo cometen muchos asesinatos ok yo lo cometí gracias a Dios que me lo perdonó así que yo no tengo ningún resentimiento totalmente perdonado yo ok gracias al Señor que perdona pero mucha gente hay que sacar esos demonios que están dentro abortos pues rapide pues abortos forzados también ok accidentes adorar a María Alonza ¿conocen a los demonios de María Alonza? ¿ha escuchado María Alonza? son demonios ok hay muchas cosas que uno comenta ok las adora nada hay que ir mociada muertas a los demonios ok que ir mociada el cigarrillo y el tabaco cigarrillo y el tabaco hay que ponerse por usted ok de hecho dime de que llegué hacia a de que llegué a incluso de que llegué a aquí en España mucha gente con un cigarrillo hay mucho demonio aquí de cigarrillo tabaco tiene que ser si usted ahora no fuma cigarrillo no fuma eso pero fumo ese demonio va a ser ¿qué es usted? cocaína si metió cocaína en usted o está se metiendo metiendo cocaína ¿qué es el demonio de usted? de crítica si te fue dedicado un santo porque te estaba moviendo y y vamos a entonces a la vida y no sé qué ¿qué tal? entonces demoniaco la palabra le condina entonces Dios dice que esos son demonios entonces ahí dimanle a usted muy muy común en nuestra tierra la tierra sin esas cosas con las drogas demonio de drogas escucha música de rock usted escucha música de rock tiene mucho de feo de música ¿no hay? ¿sí? adulterio hay que adulterio el pecado demonio de drogas practico arte marciales o toda practica arte marciales el kung fu lo que sea el culo lo que hace marcial demonio ¿qué es un demonio? esos demonios son un encuentro esos demonios va a salir son un encuentro que es su demonio para salir de modos de marciales muchos demonios han encuentro porque ellos manejan mucho la parte psíquica y se meten mucho en la parte mental de la persona y para salir es un rollo es un cuento ¿qué? entonces vienen ustedes buenos ahí hay que seguir espirituales se ponen a cometer errores y es pecado y caso el principal de la parte no sé qué es tan de actos de erróneos el vaso tiene demonios que era enviado ahí por esta ¿ves que Alicia? si alguno de ustedes hizo el acto sexual con burro animales gallinos lo que sea eso es común hay demonios hay lo que cuando uno ve en la página de mi internet y encuentra el demonio ahí el demonio a un pastor un pastor actual de cristiano evangélico el hombre dijo coloque ese video y coloque todo su video que no te sepa la verdad el pastor dijo la orden que coloque todo su video para él el demonio de burro como se le ocurre la burra estaba saliendo está en la página de internet ok entonces todo eso es real o de caballo todo eso está ahí hay mucha aberración sexual muchas cosas muchas cosas que uno hizo en el pasado y todo eso ya no está haciéndolo todo eso es demoniaco bueno burguerías enviadas bueno burguerías ya saben las burguerías enviadas a usted fue de un burgo la sobadera que usted hay que para la sobadera y que para sobar no esa persona está de compreso tenía usted demonios y lo que incluso el cuidado a la paz donde va que espa espa que para muchos trabajan con oraciones espa con la piedra no piedra no sé qué todas esas cosas hay muchas cosas que son demoniacas hay hay muchas cosas hermano muchas cosas iglesias muchas cosas como desconocen que parece mentira pero es verdad si usted ha sido mormón familiar mormón usted a eso es demoniaco el no dismar si usted no ha dismado o no dismó hay demonios de no dismar el diezmo hay que entregar el estado que tengo aquí yo lo he encontrado he encontrado todo eso cuando hablen cuando aquí el bien pastor no sé para ti así el diezmo no el diezmo pero aquí el pastor con todo respeto el pastor que llega aquí cuando aquí vi aquí viene que aquí el pastor dice nos vamos a ofrendar ok pero no dice la palabra diezmo iglesia está usted bajo maldición si no tenga diezmo es un demonio que está en usted ok lo he encontrado lo se le ha encontrado además uno no hay como pastor también entrega el diezmo hay que entrega el diezmo el tiempo no lo cuide uno gana y gana entregarlo a la iglesia lo que quiere hacer con la iglesia es el pastor aunque el pastor lo hace bien en esta obra usted entregue y le cumpla con el señor el diezmo no entenga ni limosna eso no es bíblico ok entonces el pastor que diga la próxima por favor que digas vamos a recoger los mismos y ofrendas para que para que sean bendecidos el padre si la bendición te da tiempo y ofrenda le ganó mil mil dos mil euro mensual le pagan cada quince días cada semana aunque lo que le reciba usted entregue la del señor que es rápida no quede en un tal que no se mantenga eso de seguida el señor no se lo entrega se lo entrega el señor entra demonios hermano hasta yo los he entrevistado sobre uno de los días más yo los he entrevistado yo los he entrevistado y vamos para internet están en youtube hay más de mil videos mil mil videos mil videos mil buenos pongan en robert y pongan no dismarc diezmo y sale no diezmo explicando como hace que los cristianos no 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 vienen otra 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 no perdonar hay que perdonar si usted alguien hizo algo justa o injustamente usted perdonio tiene que saltar ese resentimiento que está porque es un pecado tremendo entre el pecado de resentimiento de no perdonar de asesinato de muerte entran todos la amargura de tristeza tiene que ser perdonada y sale el perdonada en los libros explico como perdonar o que porque es el que está perdonando mal te perdono ya no así no es sino el perdón ya queda personal otra otra puerta que entra mucha gente aporta ese es el demonio cuelgale es novelas si el diablo hermano sabe y lo sabe iglesia el mundo espiritual como ustedes no lo ven no me encuentro los principados de este arregno aquí los demonios saben que usted está aquí los principados satanás ya le informaron que usted está aquí aprendiendo esta información no coman ni cuenta ustedes prepárense lo más pronto posible incluso también ustedes aunque ustedes no son cristianas la van a atacar no están conociendo cosas y a lo que todos sabían prepárense esto es una verdad en Cristo Jesús se puede su solución otro novelas novelas o novelas ok en casi en todas novelas en lo que hay siempre hay sexos no hay sexo en la novela no hay novela no hay un gay ahí no hay novela ok si no hay adulterio no hay novela ok si es un peso en muerte no hay novela ok me entienden hermano y están demonios ustedes en su publicación pero usted se pregunta ¿por qué mi esposa fue un fiel? porque usted se puso a ver con su esposo novelas novelas y que no no hay novela hasta el demonio de adulterio en su esposo o en usted no hay novelas esto está infectado de monito hermano puertas abiertas de monito un cerco dentro hermano es una puerta muy grande amén no se puede hablar de novela mucho diferente todo aquí pero tremendo tremendo Dios es de última circuna de nosotros por la televisión entra muchas cosas como la televisión no es mala porque como está en el extremo usted va a ir a tener un teléfono de 50 lugares lo va a ir a tirar por ahí si lo van a tirar me gusta a mí yo lo recojo ok la televisión no es mala ok la televisión como objeto no es mala sino que usted ve ese malo ok se busca por más sanos por más cristianos sanos ok porque escucha ceremonia escucha ceremonia de propiedad financiera si usted está en una iglesia escuchando o no hay iglesia escucha siempre predica de propiedad financiera Dios te bendecir está donde en pecado Dios te bendecir todas las bendiciones yo mirada y ya como que está el pasto de la plata aquí como que siembra siempre aquí quien da mil dólares más aquí mil aquí está Dios te bendecir y que quiera perdoar el mil dólares aquí huya de esas que salentran un demonio de propiedad financiera es una etapa esto ok un robo es una explotación denúncelo a ese entonces nombre de eso ok fornicación saben que fornicación saben que eso es pecado ok fornicar ¿saben lo que es fornicar? aunque sea pensamiento aunque sea pensamiento entra un demonio a usted enseguida el fraude engañar el homosexualismo dice el homosexualismo hermanos eso no es de Dios son demonios que están ahí muchos han sido normales después que el demonio se dice de que el homosexualismo se ha sacado el nombre de Jesús la persona queda totalmente bien igual que el el homosexualismo son demonios que están ahí hay que sacarlo bien horror copo si usted horror copo radiomericado o esas cosas así demonio en usted idolatría a personas que idolatran a personas idolatran al esposo al esposo al carro también demonio se demoniaco idolatría santos demonio la ira la lujuria lujuria ¿sabes lo que es lujuria? ¿sabes lo que es lujuria? no se lo que es lujuria ¿sabes lo que es lujuria? la cilia ¿sabes lo que es la cilia? desear el sexo desear así tal que no se que son demonios que están deseados de uno puede dar la mirada de una mujer hermosa por ejemplo así rápido wow que mueremos ¿no? mueremos pero uno uno puede si puede evitar la segunda mirada decir uy nada 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 se encuentro cuando para donde como la mujer ¿ok? nada entran entran el demonio de la cilia de lujuria los demonios de esa persona que Dios planeó Dios Dios lo planeó para que usted quede endemonizado le colocó a esa mujer así o a ese hombre para que usted el demonio que está al terminar esa persona así con esos ojos el demonio le entra a usted fue planeado por la frase todos esos demonios los he encontrado como entras ah no fue así 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 asado entonces esto no es un juego una realidad hermano amén amén oiga ¿sabe más decir? bueno marihuana todo eso es terror miedo película de guerra no suplirte de terror de miedo la gente está quedando demonizada demonio de pánico de miedo en esa película de juego el chico de Jehová he encontrado demonios de Jehová cuando usted permite que entre un chico y va a su casa a darles de enseñanza ajá que hay que entrar un demonio ahí pero no he encontrado nombre del demonio Jehová Jehová ¿y qué pasó? ¿cómo entras de esta? empecé a explicar a Dios porque es el chico es el demonio por ser determinada bueno traer objetos inmundos en la casa ojo lo que tiene usted en su casa hay muchas cosas chinas que son dedicadas a santos a demonios ¿ok? protería dragones cualquier cosa o ropa en su casa ropa eso es grande es largo bueno ahora piden videojuegos por estar videojuegos todo el videojuego ojo con los que ustedes ven o los niños ven violación si usted fue violada o violado entra un demonio usted hay demonios ahí vital grupos mucho yoga hay que llevar cristiano que llevar cristiano y con yo guardo yoga y yoga y demonios y se grita ahí sacra ¿cuánto entra y dice usted el demonio yoga ojo con la yoga ojo con los bailes sexuales hermano mucho así hacen gimnasios yo hago gimnasio de porco ¿ok? por ahí hay la zumba zumba tú vas a hacer zumba pero tenga que cuidado la la música que está colocando esa persona o que está bailando esa traducción que está bailando ahí varias veces sí porque tiene cuando la persona es tatuaje es el menor tatuaje ahí en el cuerpo es que en ustedes esa clase es lo que están es que hay muchas cosas que uno hizo muchas cosas que uno hace ignorancia una ceguera y en preguntas por favor preguntas ¿por qué? un minuto pregunta y si acabamos aquí porque hay más temas demorados pregunta por favor haganme preguntas no lo van a regañar preguntas a ver pregunten pregunten ¿tiene alguna duda? preguntas? detalles? bueno ¿tiene la pregunta doctor? para contactar con usted para yo me voy a Ecuador ¿y usted va a ir aquí? ¿a Ecuador? no ahora ahora no tengo ya para Ecuador pero no sé de tomar cuando hay gente que están así coordinan todo y no voy a dejar así como llegar acá para 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 internet hay toda la información hay teléfono pasada sky todo está ahí video todo hasta ahí me puedo mucho gusto claro me voy el próximo viernes ya si que nos visita la iglesia que nos visita la iglesia la iglesia ahora entonces el pastor ya ha sido liberación ya gracias al señor ya o sea que tiene un buen pastor aquí que predica la palabra de la iglesia hace liberación es una ventaja luego le damos la dirección de la iglesia correcto vamos mientras la iglesia por ahí eso depende de que tanto usted se mete en serio aunque yo lo vi sinceramente está arrepentido acá y eso sí marca eso marca la iglesia donde usted fácilmente la iglesia se libre donde hay que quedar mucho tiempo meses no creo porque usted ya usted se está arrepentido usted va a cambiar de hecho a Dios usted puede usarlo como pareja usted lo pareja así que mi página es ubicado lo digamos todos va a estar bien hermano va a estar bien esa es la ventaja de Jesucristo que ella me da alguna más pregunta más pregunta por favor yo amiga cuando estaba aquí yo le puse un moncésar y es de una virgen ya dame yo ahora es cristiana aún así tiene que sacar el demonio que está ahí pero de cuando no se van pero de cuando no se van así hay que sacarlos y son de las dos vígenes de aquí en Mocerratulia está amarrado y amarrada así pasa no tiene que estar amarrada en ignorancia porque es ignorancia para decir una pregunta mire yo tengo un hijo que se ha convocido con una con una chica que realmente en su vida pasada no era una muy buena niña tiene muchos tatuajes hasta cosas malas fumaba bueno segundo no fue malo ahora está embarazada mi hijo yo cuando le aconsejaba porque realmente no le veo como para que forme un hombre bonito y hablando de las de las puertas me he quedado un poco así con duda porque usted cree que el nivel de que nazca de hecho de hecho claro que sí no creo de hecho que sí el demonio pues esa maldición esa cosa de pecador es que uno peca afecta afecta muchas cosas no hace algo afectó su esposa afecta a mucha gente bueno el esposo es más cristiana pero no pasó a ella pero afecta entonces esa mujer tiene cantidad de inmovilidad y su hijo su hijo conoce a Cristo yo a ver mi hijo está en Estados Unidos yo estuve en Estados Unidos yo fui a una iglesia entregué yo no suelo ser de ir a la iglesia entonces yo no suelía tiene que hacerlo ahora ahora yo hice porque ellos fueran conmigo tanto su mujer como él ellos se entregaron una oración a Cristo mientras yo estuve en el mundo yo sento un mes ellos asistieron pero yo regresé a España ya no vamos ya no hay mundo ni el otro bueno hermano usted va a aprender mucho que es el espiritual aquí ha aprendido aquí porque va a interceder a él por ahí usted ya no tiene el poder en la palabra de Dios usted va a interceder en los libros usted se lo explico en corazones hay todo yo quisiera que todos ustedes se metieran en esta cosa porque es mi necesito bendición incluso mi niño ha cambiado por ella no nos llaman no nos inscriben está bien tú que no hay que quitarme la guerra 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 igual como tú conmigo preguntas para poder liberación y sanación tengo que ser bautizada porque yo no asisto pero no estoy bautizando bien el bautismo sea que haga liberación o no liberación debe hacerlo eso tiene nada que ver con liberación pero la persona una persona de Cristo debe ir a las aguas debe ser bautizado nosotros cuando estamos en la oscuridad cuando estamos en la iglesia católica porque todos venimos allá nosotros nos bautizaron porque eran un nietos pero dice la palabra de Dios que bautizamos para arrepentimiento yo aquí la sala de pecado con nuestro medio bautizado y que pecado de un poder cometido yo y está consciente de un baby por eso no tiene una venda porque no leemos la palabra de Dios no leemos la palabra de Dios cuando estamos en el catolicismo nos le quedan goles nosotros entonces hermana ahora ya adulto el ejemplo jesucristo es el monje bautizano dice que cree en mi o sea que cree en y bautizar hay que hacerlo si ella ha aceptado señor jesucristo ella le hace la pregunta si ella puede ser ministra de liberación ahora lo que Dios quiere lo que Dios quiere en todo olvídese de liberación lo que Dios quiere en si la persona que la persona sabe lo conozca y haga las cosas que le ha grabado a él es impedir de liberación no liberación liberación es clave es para que y si tienes que hacerlo todo pero lo que hace dejar las cosas con el señor ¿va a qué se hace? y luego arranca con todas las cosas de la liberación ¿qué puede hacer liberación así? pero no es no no de la cero porque para después de una palabra tiene que estar bien con el señor en el proyecto de liberación que está bien que cumpli no debe estar bien con el señor en todo no va a lo a él servirlo a él en una iglesia en perdonar a todo el mundo decimos todo está bien se juntaron cristiano para que a le esté pueda creer en Cristo ese es otro engaño que hay es que la sociedad no se ha metido cosa rara a nosotros entonces hoy en día en el mundo es normal que si yo tengo una chica yo no me caso con ella sino que me acuerdo con ella vive en mi casa eso es normal ni se casan eso es normal como persona es cristiana no debe ser igual allá debe ser un cambio debe ser organizado entonces que pasa la persona va a seguir en publicación es cristiano es cristiano se crean que está aquí hay una pareja que son cristianos son cristianos y no viven o sea no están casados con el jefe o por un civil que valen o no valen que están en publicación de manera de rato el jefe se quedó un accidente se fue para el jefe pero han pecado porque es que se ve casar caso no se parece lo que sea para los días se ve si yo no me sabe cómo se ha parecido si de una bueno mi hija sabe que mi hija bueno mi hija sabe que como estamos así yo digo yo nunca sabe entonces yo no te puedo tocar a ti ni tocar porque si toca él puede caer por el casón ahí pecando ahí se quemará y entonces mejor él va muy rápido mañana un cuerpo ahora que nos case enseguida le digo pues si el cuerpo está ocupado no que en 30 días no es que no es una cosa no es una cosa me quiero casar mañana cuando te pago para que me case mañana enseguida en el caso de vida o sea lo que yo quiero decir ahora que como está hermosa pregunta perdón yo tengo una hija yo creo que estamos casados tengo una hija y claro esta hija de momento es pequeña la vez es pequeña pero para el día de mañana que quiere hacer perdón la comunión ahora no la tengo bautizada que tendría que bautizar o esperar que ella sea mayor y ir a su manera ¿cómo podríamos hacer como si comence comunión ¿cuáles funcionan? que había los católicos y con lo que hace la reunión es que no hay señoras que quieren hacer la comunión como niños y ahora no estaba opinada que siempre dicen lo que hace no, a ver la mitad que ahora conoce la verdad si que este de la casa ahora no va a permitir que ella haga comunión porque estaba dedicado a los santos que están ahí de dicho que hay hermanos yo no he recibido ese caso pero hermana que está en liberación que han sacado un poco con el cocio yo también he sacado demonios de santos en la persona de obispo he sacado demonios de demonios incluso demonios de bautismo he sacado demonios entonces no corralto este libro porque si acaso demonios que están ahí han sacado después no le vale no, tiene que ser grande hermano que sea grande que sea grande y cual día que haga luego su opinión y haga lo que ya le... aceptan a Cristo Jesús dígale que se bautizó vos está Jesucristo y haga todo lo que no va lo que Jesús hizo Jesús hizo no va a confundir aquí exactamente claro lo que es que viene es que viene a Cristo es lo que quiere hacer exactamente claro la palabra de Dios alguna pregunta haga preguntas ¿alguien tiene o no? una pregunta hermano estoy para todos ustedes aquí aquí sí dígame perdón los niños pueden tener demonios ¿se acuerdan que yo expliqué maldiciones de la zona y claro que sí de hecho sí ¿se acuerdan que está desde aquí mientras salen los últimos demonios? claro por lo que causa usted y de pide y de esposo claro ¿es que mi hija tiene un carácter claro claro carácter y permisos cosas así son así son así son así son así como ya del mundo ¿sí? se le hace liberación a la mamá y sale lo de mi hijo tiene que ser liberado o el papá y sale lo de los hijos claro pero a los niños pequeños no le hacen esta liberación ¿no? no a los papás claro porque ellos son de hecho también de hecho también lo que pasa es que el principado que gobierna ese niñito ese bebé está en los padres o sea el monos este que manda el monos este que manda a mí no lo mando yo a él ¿y cómo? él es el que me manda a mí y no lo mando yo a él claro que uno lo revertiga ya ahí ¿no es que se libera al padre el hijo queda libre? no pero si puede hay casos hay veces que yo le hago o sea depende de la persona que le hace liberación yo siempre le ordeno al demonio que el demonio está claro le pregunto así como le dice yo ¿tiene demonio en la esposa? yo digo que no si lo ha dicho que sí no lo ha dicho que entonces los demonios de la esposa que son todos adentro lo llevan en el nombre de Jesús ¿ya? no lo llevan es básicamente el padre es clave pero hay que saber mucho porque hace años un hermano de mi esposa ¿cómo? o hace años un hermano de mi esposa y un pastor y con la glom por la tarde rebotó y de repente el hijo le sacó y se ha dicho destruyó su habitación claro no, pues no le expulsaron no, pues no, pues no